amigos este es otro vídeo que vamos a utilizar también con limón son muy fáciles y sencillos de realizar pero de verdad si los realizas con muchísima fe te van a traer grandes beneficios ahora sólo vamos a utilizar este ritual como un amuleto esto significa que lo vamos a guardar por tiempo indefinido lo vamos a tener en este en particular se guarda ya cuando lo terminemos en un lugar oscuro y donde nadie lo vea y tampoco nadie lo toque por eso es que va a estar dentro de un frasco de cristal que tenga tapa para que pueda quedar bien señalado y dentro de este frasco vas a colocar una mitad de limón en una hojita de laurel vas a colocar tu petición que en este caso es dinero en la parte de atrás tu nombre también la vas a colocar vas a colocar un diente de ajo este debe de ser sin cáscara y vas a colocar canela bastante canela la que sea necesaria así para que